La justicia de Brasil negó el miércoles un pedido de la campaña a la reelección de Jair Bolsonaro para investigar supuestas irregularidades en la transmisión de la propaganda electoral de radio, un hecho calificado como grave por el presidente brasileño. Iremos hasta las últimas consecuencias dentro de las cuatro líneas de la Constitución para hacer valer lo que nuestras auditorías constataron, que hay realmente un desequilibrio enorme en cuanto a las inserciones. Esto obviamente interfiere en la cantidad final de votos. El equipo jurídico de la campaña de Bolsonaro denunció el lunes que innumerables radios no están transmitiendo adecuadamente la propaganda electoral determinada por la justicia en un supuesto fraude electoral orquestado para favorecer al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud por considerar que no había sido acompañada de pruebas, lo que podría constituir un crimen electoral y un intento de tumultar la segunda vuelta. El magistrado señaló además que el informe presentado por la campaña de Bolsonaro fue realizado por una empresa no especializada en auditorías. Según la consultora Datafolia, Luis Ignacio Lula da Silva marcha como favorito para las elecciones del domingo con 49% de las intenciones de voto contra 45% de Jair Bolsonaro.